Necesitan agua más de superficie. Más humedad. Yo cuando llegué, me pasé hace 15 años, ya va tarde, una vez quebrada. Y... tuve y no veías el cielo. Estaba siempre oscuro. Tapado con... Teníamos canelo y lingue. Pero hace unos 3, 4 años empezaron a caerse. Ya no queda ninguna. Falta de agua. O sea, exactamente. Porque el agua que tenemos aquí es el agua de la cordillera de los Andes. Todo el agua viene de allá para acá. Pero antes que llegue aquí... Ya sabemos lo que pasa. ¿Hay boldo acá? Mucho boldo. Y en este minuto, por esas cosas que le hemos hecho nosotros los planetas, hay un desorden en la floración. El boldo ya no debería estar florecido. Está recién floreciendo. Porque el boldo debería empezar a florecer a mediados de julio hasta la primera semana de agosto máximo. Y boldo hace unas 15 días que empezó a florecer. Está ahora en plena floración. Perdón Felipe, voy a introducir y explicar el objetivo de la salida.